¿Ajá entonces Pato? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está nevando Nieve Son bulls de fría Ni siquiera se ve Eso está frío Mira te pegó una No me han pegado varias Cuando caen están frías Coño mira ¿La ves? ¿Tú lo estás viendo? Sí Y son frías Un pelo Pelo de Jenny Pero está fría Maldito Que son largos